Música Vamos a tener, fíjense, cuatro equipos de audio Usted va a pagar medio boleto No, mi medio metro, ¿cómo estás? Richard, ¿quién trajo más equipo de audio? Son nuestros 40 graves, nuestros 20 medios, nuestras 50 Siempre el venir con tu equipo de audio la verdad es algo... Vamos a preguntar a mi amigo Timbal ¿A quién le va a aventar el equipo de audio? Música Mi Gerardo, muchos dicen que en esta ocasión tú le vas a aventar el audio ¿Acaso le aventarás el audio a Berraco, a Siboney, a Fania 97? ¿A quién le vas a aventar el audio? Música Llegado para todos ustedes mis amigos Y en esta ocasión venimos a un gran evento Fíjense nada más, fíjense nada más mis amigos Hace un frío, un frío rico, sabroso Vamos a tener, fíjense, cuatro equipos de audio ¿Cuáles? Se encuentra la presencia del estudio Fania, Fania 97 con equipo de audio Sonido Berraco con equipo de audio Fone y sonido Timbal Así es que ustedes van a caminar con Richard TV Vamos a recorrer, vénganse, que nos sigan las cámaras que caminen con Richard TV Ya está toda la banda, toda la banda Los chicos del barrio están con Richard TV Nos trajimos, nos trajimos al famosísimo Mediometro Que ahorita viene, el Mediometro anda por ahí caminando, anda recorriendo Vamos a voltear a ver el cartel Chequense nada más, aquí está el cartel Vean nada más San Pedro, Chinconcuac Todos los equipos completos Ahí está, todos con equipo de audio Vean nada más los cuatro Parecen los cuatro de los Beatles Ahí está, ahí está señor Fania 97 Ahí está Berraco Ahí está Timbal Ahí está el buen Majin Siboney Producciones Hermanos Rodríguez Lo hace posible, ya están las cámaras de Richard TV Y vamos a pasar ahora hacia el evento, mis amigos Vamos a pasar el evento ¿Cómo estamos, amigo? ¿Qué dice? ¿Todo listo? Ya, compadre, ya estamos de aquí Listo, todos preparados Los cuatro audios ya está todo Basta de cabinas Y estamos esperándolos todos con mucho gusto Y baile se hace para toda la juventud ¿Qué dice eso? Creo que es la primera vez que vemos ese cartel juntos, mi amigo Pues ahorita sí, ahora sí que Hablando con ellos Se llegó un buen convenio y todo Así que vamos a trabajar por el bien de todos Para hacer una buena convivencia Y divertirse todos ¿Cuánto es el precio de la entrada ahorita ya? Ahorita ya 120 Mi medio metro ¿Él va a pagar medio boleto o boleto? No Él te va a pagar medio boleto Sí, porque ahora sí con los cuatro que vienen con audio Y Timbal, Berraco, Chiboney y Fana 97 Esto es un cartelazo Vamos a pasar a ver los equipos de audio Porque el medio metro tiene ganas de bailar Porque el medio metro tiene ganas de correr Porque el medio metro tiene hambre Porque el medio metro no tiene llenadera Tiene ganas de todo ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Felipe Baños Felipe Baños Felipe Baños Es un sonidero muy famoso Festejando un año más Su trabajo más Berraco Vamos a preguntar al Timbal ¿Le va a aventar el audio a alguien? ¿O no le va a aventar el audio a alguien? Sonido Timbal Ahorita le vamos a preguntar a ver si lo encontramos Ahora amigo Timbal Lo observen Que estamos en el equipo de Jorge Véngase Vamos a ver a Jorge Vente mi medio metro Que mi hermano Un gustazo verte Aquí Richard TV Y el medio metro Saludos ¿Qué pasó mi medio metro? ¿Cómo estás? Aquí andamos ya Preparándonos para el baile del día de hoy Mi Richard llegando temprano Y aquí estamos ajustando Algunas cosas para presentar al público Que viene aquí a Chingoncuac Con los hermanos Rodríguez Y acompañados Un gran elenco Que ya lo sabe Fania 97 La familia Flores El Timbal Mi compadre Mario Alberto Don Mario El Simoney Y tu amigo de siempre Jorge Berraco Mi querido Richard Mi Jorge Muchos están mencionando En los eslogan de este baile Se acabaron las cabinas Todos con equipo de audio ¿Tú cómo lo disfrutas más? ¿A ver si ir a cabinas O traer tu equipo de audio? Mira mi Richard Lo disfruto De la misma manera El trabajo como tal Siempre nos agrada Nos apasiona mi Richard Pero siempre el venir Con tu equipo de audio La verdad es algo Pues la verdad Es satisfactorio Lo que hemos logrado Tú nos conoces Desde que empezamos Este concepto del Del berraco Así como el medio metro Y la verdad Dios nos ha dado la oportunidad De ir creciendo Y no te voy a decir Que a pasos agigantados Pero hemos hecho lo posible De brindarle a la gente Un espectáculo como se merece Musicalmente también Lo estamos tratando de hacer Porque la verdad A lo mejor mucha gente Piensa y luego La gente nos critica En los bailes Es que tocan las mismas Y cosas así Pero te lo digo sinceramente Mi querido Richard Hay gente que te contrata Por una canción Que escuchó en las redes sociales Y volverlas a poner Es para nosotros un halago Porque sabemos que es La música que les ha gustado Y que por supuesto Que se han hecho En esta cabina Mi querido Richard Pues nosotros Y somos testigos Como dice mi buen Jorge De tantos temas Que has tocado Que nosotros Le dimos Jorge Ponnos este tema Porque sabemos Que ese tema Lo piden mucho En las plataformas Lo quieren Pero lo importante Que tú eres la persona Que sabes Que tema poner En que momento ponerlo Inclusive hasta la dedicatoria Para que sea Más expresivo el tema Si mira Siempre buscamos O tratamos De llegarle Primero que nada A la gente al oído Y de ahí nos vamos Directo al corazón Cuando son las asas románticas Cuando son las cumbias Así bien movidas Tratamos de hacerlo Porque mi querido Richard De presentarlo De una manera Bonita Para que la gente Le ponga atención A las melodías Eso siempre es algo Que hemos hecho Durante muchos años Y ahora Pues con mayor Razón Te lo digo sinceramente Mucha Tratamos de ser Psicólogos Porque de repente Pues la gente Viene triste La gente viene muy contenta Viene de todas maneras Vienen a lo mejor Hasta decepcionados Del amor Y tratamos de Llegarle a toda esa gente Para que la gente Disfrute de nuestro trabajo Mi querido Richard Que están cuatro estilos Cuatro estilos Que realmente son Llamativos De un lado Tenemos al Siboney Con el estilo peruano De otro lado A Timbal Con el estilo De Toluca Enfrente de ti Estamos con sonido Fania 97 Que es un estilo De cumbias huepas Y un estilo De Puebla Tenemos a Jorge Berraco Tu estilo mi Jorge Cuando es así Que es lo que más Tienes que buscar Para que Sea Y llame la atención Al público Y marques ese estilo Lo digo con todo respeto La gente que toca La gente que toca El estilo de las cumbias Editadas Las cumbias huepas Mis respetos Porque cada quien Trabaja Pues lo que le gusta Y lo que le gusta A su gente Eso es algo bien Bien importante Nosotros siempre tratamos De mantener nuestro estilo Nuestras cumbias colombianas Nuestras guarachas La salsa Que no puede faltar En esa cabina Y por supuesto También de repente Nos metemos al estilo De las cumbias del Ecuador Las cumbias peruanas Porque también lo sabemos hacer Milichar Si tu no mal recuerdas Uno de los grandes Éxitos Y digo éxitos Porque se hizo en esta cabina Cuando La tocamos en Hidalgo Antes que empezara la pandemia En el mes de enero Después llega la pandemia En el mes de marzo Una canción que hicimos éxito Hasta la fecha Nos la sigue pidiendo La de mis sentimientos De una ecuatoriana De dormidad Y sus playas Y tratamos de mantener Siempre nuestro estilo No meternos en cosas Que no es porque No nos gusten Sino que simplemente sabemos Que a nuestra gente No le agrada Que toquemos ese sentimiento Tipo de música Si llega en un momento Y te ha pasado Porque cuando vas a provincia Hay veces que Que el público Quiere saber Cómo escucha un huepa Con Jorge el Berraco Te aviendas a tocarlo Cuando el público Te lo pide demasiado O le dices Aguántame No mira Siempre tratamos de agradar Al público Lo hemos hecho Creo que hay algunos videos Por ahí En paz descanse Con mi amigo Miguel Martínez Un saludo hasta el cielo A Miguelón Lo hemos hecho Con el rey del huepa En paz descanse También Vamos esto con Michal Chucky Con mi amigo Lucky Star Con muchos compañeros Lo hemos hecho Porque la gente No lo pide Y la verdad Pues nosotros estamos Para eso Para complacer al público Mi querido Richard Pero siempre La verdad Te lo digo Sinceramente Tratamos de no hacerlo Porque tú sabes Solo en las redes sociales O te ayudan O te destruyen Sinceramente Pero te digo una cosa Siempre tratamos de eso De agradar al público Para que la gente Se vaya bien contento Con nuestro trabajo Como lo estamos tratando De hacer el día de hoy Desafortunadamente Nos dejaron espacio Pues muy pequeño Para poder Demostrar lo que habíamos Preparado para el día de hoy Pero bueno Ahora sí que dicen Que paga mando Y tenemos que acatarnos A lo que diga el organizador ¿No? El equipo de audio Trajo Jorge Sonido Berraco Aquí en este lugar No, no El equipo con el que Nosotros contamos Con el que ya Nos hemos quedado de base Que son nuestros 40 graves Nuestros 20 medios Nuestras 50 luces Nuestros 30 metros de pantalla Nuestra planta de luz Las 6 patas de estructura Y pues todo lo que ves aquí Hoy vamos a hacer una prueba Con unos rayos láser Con la empresa que trabajamos Que es SimproLED Y hoy vamos a hacer una prueba Con unos rayos láser Para ver si nos embarcamos Con SimproLED Mi querido Richard Gracias mi querido Richard Siempre como lo hemos dicho Desde el principio De este proyecto Hemos ido caminando juntos Mi Richard tenemos Una historia muy parecida En esto De tu manera Yo a la mía Y de verdad me siento Halagado el ver Y te felicito Por todo lo que has logrado En las redes sociales Yo creo que Si no me equivoco Uno de los youtubers Más vistos del ambiente sonidero Te felicito mi Richard Gracias por apoyarnos A ti y a Chabeli Y a toda la gente Que conforma Richard TV Porque la verdad Sin ustedes No podemos Pues que Llegar a muchos lugares ¿No? Perfecto mi Jorge Y fíjate nada más mi Jorge Venimos cotorreando con el público Y le vamos a preguntar A mi amigo Timbal Que a quien le va a aventar El equipo de audio Saludos a mi amigo Gerardo Flores De sonido El Timbal Tuve la oportunidad De encontrarme En la semana Que andamos comprando Refacciones Allí en el centro Nos saludamos Como siempre Cordial Afortunadamente Siempre lo he dicho Con todos mis compañeras Tengo la oportunidad Que Dios me da La gracia De llevarme bien Con todo mundo Y la verdad Hoy no ha sido la excepción Ya saludamos A la gente de Fania 97 A mi canal El Pancitas A mi amigo Gerardo A Mario Alberto Siempre llega tarde Pero siempre Nos tomamos Ahora si que el atrevimiento De ir a saludarlo A él A don Mario Que son los que estamos Hoy en este programa Y la verdad Pues a todos mis compañeros Como siempre Gracias por abrirnos Las puertas de su cabina Cuando nos dejan hacerlo Y cuando se necesite Aquí está la cabina Del Berraco Para lo que gusten Y manden Mediómetro ¿Qué más que te guste agregar? No pues Yo a Berraco Lo conocí Cuando lo iba a tocar Cuando estaba En el sonido pancho Y es una de las voces Que son de mi agrado Mediómetro Te vamos a invitar A que al rato Te vengas a bailar Con nosotros Una cumbia colombiana Pero a la manera Y al estilo De Mediómetro Te estoy comprometiendo Hasta las cámaras De Richard Para que lo haga Por favor Para que no digan Híjole Es que el Berraco No me invitó Mi Mediómetro Aquí te esperamos Para que les decís A bailar Todos mis muchachos Porque tienen dos patas Izquierdas Estos muchachos Y los vamos a traer Al ratito Mi querido Mediómetro Muchas gracias Y al agrado Que me inviten Y de verdad Al rato estaremos aquí En la cabina Del Berraco Gracias No al contrario Mirichas Gracias por tomarte La molestia De venir a saludarlos Y como siempre he dicho Gracias por apoyarnos Y espero que Pues Dios nos dé Vida, salud Sobre todo Y la verdad Pues aquí Podemos encontrarnos En baile tras baile Dios nos dé esa oportunidad Y a seguir chambeando En Berraco Gracias Esto que va a ocurrir En este gran lugar Saludos ¿Cómo te llamas? Ahí está Ahí está un saludo Para el Luis Medel El Grifo La banda del Poli Del Politécnico Nacional Dejaron la escuela Para venirse a hacer sonideros Vean Con qué estilo Cargan el bafe De verdad Qué bueno Cómo trabajan Ese está técnico Es todo mi Berracolicha Le ganas para adelante Vamos a ver los camiones ¿Quieren ver los camiones? Yo sí quiero ver los camiones Vente, medio metro A ver Te encontramos Señor Gerardo Porque le tenemos Que preguntar Al Señor Gerardo Y las cámaras de Richard TV Una vez más Se hacen presentes Están los camiones De Sonido Timal Está la producción Más impresionante De El Diablo de Toluca Fania 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 97 De el Señor Omar Rojas También un equipo Impresionante Que pues a nosotros Nos encanta Cada que vamos con él Todo lo que tiene Todo lo que lleva Y vean Quiero conocer bien Los camiones Del Señor Fania 97 Que se ven Grandísimos Tienen Aquí el Hecho en Fania 97 Mis sujetes ¿Por qué Fania 97? Porque nació En el 97 Ese es El eslogan De Sonido Fania 97 Ya que hace mucho tiempo Le hicimos una entrevista A Sonido Fania 97 Y en esta ocasión Pues nos toca Mis amigos Venir a conocer Su equipo de audio Y están Cuatro De los Más grandes Sonideros Que pues Llama mucho La atención De un lado Tenemos A Siboney Tenemos A Berraco Tenemos A Timbal Y por supuesto Lo que estamos viendo Es el equipo De Sonido Fania 97 Ahora si Que la cámara Observe Que vea Que vea De ese lado El equipo de audio Que se está instalando Por parte De Sonido Fania 97 Que en muchas ocasiones Hemos grabado Este gran equipo De audio Y en esta ocasión A ustedes Les va a tocar Venir a disfrutar Venir a gozar De este audio Y vean nada más De este lado Está el equipo De Berraco De este lado Está el equipo De Suelo Siboney De este lado Está el equipo De Sonido Fania 97 Y enfrente De nosotros Está el equipo De Sonido Timbal Así es que De verdad Son grandes Los equipos De audio Que están presentando Y esto es lo que Vamos a vivir Esto es lo que Se va a disfrutar Está el equipo De Sonido Timbal Uno de los grandes Equipos de audio Que pues Nos llama mucho La atención Uno de los equipos De audio Que pues Realmente Es impresionante Y en esta ocasión Pues le tocó Le tocó Acomodarse De una manera Espectacular Muchísimas pantallas Iluminación Y les recordamos Mis amigos Que próximamente Próximamente Más videos Con el ingeniero Bumper Abre la poca Ándale Ábrele 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 Ah carajo Ya le fregaste La cintura Al buen Gerardo Mi medio metro No pues Pero pues Si está ponchado Ah Fíjate Nada más Checa Le enseñan el músculo Mira Tu músculo Medio metro Mira acá El músculo Medio metro Se va Se va a pantallar Ahí está ¿Cómo es Medio músculo Medio músculo Medio músculo Del medio metro Estamos con el amigo Gerardo Sonido Timbal Un impresionante Equipo de audio ¿Cuántas horas Se trataron de instalar Todo este audio Pues aproximadamente Como unas Ocho horas Los técnicos Llegaron a las once De la mañana Gracias a Dios Ya quedó todo esto bien Estábamos viendo Y ustedes también Durante la cámara ¿Cuánta producción Cuánta audio Iluminación Presentaste? Es lo que ves Es el audio Mejer 60 graves Yorvil Cuenta cabezas De iluminación 30 metros De pantalla De LEDs Pues nada más Es eso lo que llevamos Desde el equipo De un solo trailer Mi Gerardo Muchos dicen Que en esta ocasión Tú le vas a aventar El audio ¿Acaso le aventarás El audio A Berraco Puertas para que Trabajemos Y grabemos Gracias Gracias mi Gerardo Todo gusto Saludarte Mi Richard Mi medio metro Ahí está Así es Pues gracias mis amigos Recuerden Suscríbanse al canal Sigan el trabajo Desde el amigo Soy Timbal Debajo donde Viajamos las oficinas Para que lo quieran contratar Gracias mi Gerardo Un saludo Mi Richard Saludo a todos Públicos Medio metro El diablo El diablo de Toluca Y Richard Ahí está Este es su tatuaje De Timbal Miren su tatuaje Del Timbal Ahí está Ahí está El poderoso Diablo de Toluca Y sus cuantas toneladas Dos mil quinientas toneladas Papá Ahí está Vámonos mi medio metro Gracias Gracias